Música Continuamos desde el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde hoy se conoce la revisión de oficio a Marlon Martínez implicado en el asesinato de la menor Emily Peguero En esta ocasión nos encontramos con el abogado de la familia Peguero el licenciado José Hopperman Buenos días licenciado Buenos días Hay muchas inquietudes en la población muchos hablan cuando será presentada finalmente la acusación Mira, en virtud del mandato del artículo 370 del Código Penal Dominicano el Ministerio Público dispone de un plazo de 16 meses para presentar acusación Entendemos que eso no va a ser necesario puesto que ya el proceso prácticamente ha culminado la investigación Este día de hoy nos encontramos aquí simplemente para una revisión de carácter obligatorio O sea, no debemos tener prisa en cuanto a eso ¿Sobre los nuevos datos? Se habla de que pueden haber nuevos implicados ¿A respecto a qué puede decir? No te puedo dar ningún tipo de información al respecto Primero porque no lo tengo permitido por mandato de la ley y segundo porque pudiera entorpecer el procedimiento pero la realidad es que lo principal está ya aquí todo está documentado y el proceso seguirá su curso de manera normal Ven, ahí escuchamos al licenciado José Hopelman refiriéndose al caso de Emily Peguero Repito, como decía al principio Hoy será conocida la revisión de oficio a Marlon Martínez La semana pasada recordamos que se conoció un recurso de apelación incoado por el representante legal de Marlon Martínez Continuamos desde el Palacio de Justicia Aún no se conoce la hora exacta en que de inicio la audiencia y estaremos ofreciendo todos los detalles a través de Telenor Regreso con ustedes